Nos vinimos hasta aquí, hasta el PJ, el Intendente. Todavía a esta hora se mantiene firme aquí en este lugar. Yo estoy en un clavo de techo. Exacto. Bueno, cuénteme cómo vivió esta jornada. Como todas las jornadas que vivo cuando hay elecciones, desde el año 83 a la fecha, ya estoy viejo, ¿no? Pero intensa la vivo, la intensa y con mucha ansiedad. Que realmente creo que fue una... Primero felicitar a nuestros adversarios, ¿por qué? Han sido dignos adversarios y democráticamente eso es lo que corresponde. Segundo, porque ha sido una elección importante para algunos de ellos y ha sido una elección importante para nosotros. Tercero, que nosotros peleamos, y solamente a dos puntos y medio de ventaja, contra Facundo Manes. Que en la próxima elección no va a estar, sino que se va a mezclar en algún lugar entre los 10 primeros, en la lista de diputados nacionales de la Unión Cívica Radical. Es decir que nuestras expectativas son distintas a las que tuvimos ahora. Que sabíamos que iba a pasar algo de esto, ¿no? Y participamos de una interna de ellos que no teníamos nada que ver. Pero bueno, fundamentalmente el agradecimiento a todos los vecinos de Salto. Que sin ninguna duda vamos a seguir trabajando como estamos trabajando hasta ahora. Y bueno, yo creo que corresponde, nobleza obliga, agradecer a todos aquellos que de una u otra manera nos han ayudado. Nos han ayudado, yo digo, fiscales, los que proveyeron la comida, los que anduvieron todo el día desde la primera hora de la mañana, es decir, 6 y media, 7 de la mañana. Y un recuerdo muy especial a aquellos militantes que fallecidos por el COVID hoy no están. Fundamentalmente en este momento yo me acuerdo de la Anelita Ramallo, me acuerdo sin ser militante de Martín Subiribia, me acuerdo de Vichy Morá, me acuerdo de algunos de ellos que siempre en todas las elecciones trabajaban con nosotros. Y bueno, esperar en noviembre, que va a ser un planteamiento distinto de las elecciones, con mucha expectativa y con muchas ganas de seguir trabajando. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros no trabajamos para un partido política, sino trabajamos para el pueblo de Salto. ¿Qué quiere decir trabajamos para el pueblo de Salto? Trabajamos para todos los habitantes de esta querida tierra. Así que mucha tranquilidad, mucha tranquilidad, muy contentos. Sabemos que la sesión electoral no nos ha ido muy bien. Y Salto, teniendo la Manes y todo, estuvo muy cerquita, dos puntos y medio de poder concretar un triunfo. Para Manes no ha sido una buena elección y para nosotros creemos que ha sido una buena elección. Después ellos dirán lo que piensa. Nosotros pensamos esto y es el análisis político que hacemos un poco apresurado, pero el análisis político de este momento. Felicitarlo a Quique Escalzo, que ha hecho una muy buena elección en Verdier. Y felicitar también a los otros delegados. Hay algunos delegados que estaban un poco caídos, sobre todo aquellos delegados que empezaron. Sebastián Coralini de Arroyo Dulce, que hizo una muy buena elección. A pesar que las elecciones en Arroyo Dulce no son siempre adversas. Felicitarlo a Julieta Cantero en Inés Indar, que también hizo una buena elección. Hemos ganado kilómetros por primera vez en que yo recuerde desde hace muchos años que no habíamos ganado en kilómetros, en kilómetros ganamos. Y bueno, a seguir trabajando, no cabe ninguna otra posibilidad. Hay que afaltar Arroyo Dulce, hay que afaltar Inés Indar, hay que afaltar GAN, hay que afaltar el Trocha, ya está la plata para afaltar y tenemos que afaltar, hay que afaltar Trocha, hay que afaltar Retiro, hay que afaltar la Rebagliate, que están pasando los desagües pluviales, hay que afaltar la calle Croacia. Es decir, una cantidad de obras que le va a dar un estándar de vida a nuestros vecinos. Y por supuesto, seguir trabajando y ojalá la pandemia no nos castigue con estas dos nuevas cepas, con la MUI y con la Delta. Y agradecerle también a aquellos, llevamos más del 70% con una dosis y del 60 y pico por ciento con dos dosis, y realmente estamos contentos como están trabajando y agradecerle a las autoridades del hospital que están trabajando muy bien también. Así que mucha serenidad, mucha tranquilidad. Este ha sido un test electoral que nos lleva a analizar una cantidad de cosas que me parece que son importantes y no nos cabe ninguna otra posibilidad, si no voy a decir. Y favorecer acá, hubo dos modelos que son importantes. Nosotros apoyamos y estamos consustanciados con un proyecto político a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel municipal, que es el proyecto político de la producción, del empleo, de la dignidad y del trabajo. Esto es claro para nosotros y ese es el proyecto político que nosotros vamos a apoyar. Y bajo ningún punto de vista, vamos a apoyar lo antiguo, lo liberal. Aquellos que especularon con el dólar, aquellos que se llevaron 57 mil millones de dólares y no sabemos a dónde está. Eso es claro para nosotros. Entonces estamos consustanciados con lo que hacemos. Esto quiero que quede claro, porque por eso militamos en el peronismo. Por eso militamos en el peronismo. Y perdimos por dos puntos, dos puntos y medio que realmente no es significativo. Así que estamos acá. Gracias a Julián, que llevó muy gloriosamente, y gracias a todos los compañeros que están permanentemente trabajando todos los días. Bueno, Julián, también, ¿cómo has vivido esta jornada y cómo ha sido el balance que haces de todo este mes de campaña? Bueno, desde el punto de vista de la jornada cívica, siempre es importante que el pueblo se manifieste. Lo ha podido hacer de modo totalmente pacífico. Lo ha podido hacer con los cuidados del caso en el marco de este contexto tan particular. Es la primera vez que en 38 años de democracia sucede una elección en este marco. y a pesar de todo la gente se pudo manifestar, no en los porcentajes habituales. Esa será otra cuestión que nosotros como militantes políticos fundamentalmente tendremos que trabajar. Es preguntarnos por qué hay algún porcentaje de ciudadanos que no concurrió a manifestarse y a expresarse a través de las urnas e invitarlos a que lo hagan en los comicios generales del día 14 de noviembre, porque es muy importante que el pueblo pueda manifestarse, decir que fundamentalmente pueda ser escuchado a través de sus decisiones. Entonces, esta campaña yo pude llevar a cabo como primer precandidato porque tuve primero el respaldo de una gestión municipal que es muy buena, que encabeza el cura, que encabeza Camilo y un montón de compañeros y compañeras más. Y eso a mí me permitió trabajar con soltura, poder hablar con los vecinos cara a cara, poder mirarlos a los ojos, poder decirles lo que estábamos haciendo, lo que faltaba, lo que tenemos proyectado, que parte son de las obras tan importantes que Ricardo mencionó. Y también lo vivimos con mucha fe, con mucha expectativa, invitando a los compañeros a creer. Yo estoy muy agradecido de quienes me acompañan en la lista, de los compañeros militantes, de quienes hoy fiscalizaron, cuidaron el voto, de quienes participaron. En ese sentido, lógicamente, que fue una experiencia militante muy positiva. Ahora bien, falta mucho de acá a noviembre. Nosotros estamos convencidos del lugar en el que estamos posicionados. Yo nunca, como candidato o como concejal, voy a fomentar ni alimentar la grieta, pero sí tengo en claro en qué lugar estoy, cuáles son mis ideas y qué modelo de país defiendo y qué quiero para mi pueblo. Por eso estoy de este lado. Por eso soy parte del Frente de la Puebla. Por eso... Por eso, en estos meses que se vienen, de cada 14 de noviembre, por un lado nosotros tenemos responsabilidades en el municipio que son muy importantes, no nos vamos a permitir, no lo vamos a hacer jamás, de dejar de trabajar para este pueblo ni para las localidades. Y en cuanto a la actividad política, habrá que replantear algunas cosas, invitar a los compañeros que tenemos que sumar, a que se acerquen, a que se sumen a este grupo de trabajo que tenemos acá, y a caminar y a batallar. Porque ya luchamos contra los molinos de viento, contra un producto nacional, muy bien armado, de marketing, no le tenemos miedo, no nos vamos a echar para atrás ahora, estamos a mitad del río, hay que seguir remando, porque si no nos vamos a ahogar. Y lo vamos a hacer con coraje y con convencimiento de cuáles son nuestras ideas. Así que, para adelante, y a todos los que nos acompañaron hoy, en las urnas casi 6.000 vecinos que nos acompañaron, muchas gracias, y contamos con ellos para noviembre y para todo lo que se viene. ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias!